Con frecuencia se oye decir lo siguiente, no importa lo que uno cree mientras se haga lo correcto, y esto es totalmente erróneo, ya que, por ejemplo, habrá mucha diferencia entre el comportamiento de una tripulación que supiera que su embarcación se dirige a un destino definido, y otra que se diera cuenta que navega a la deriva sin capitán y sin destino. La vida del hombre es un viaje a la eternidad, y tiene gran importancia que uno crea que se trata de un viaje sin destino ni significado, o que uno esté convencido que ha sido planeado por el creador del hombre y que tiene como destino el cielo, así que es importante estar seguro de que lo que crees te llevará a un destino final después de la muerte. Algunos creen en la reencarnación, otros en el purgatorio, otros que simplemente mueren y que todo acabó, pero hay una sola verdad, y esta es inmutable, y es que el único que ha podido decir que es el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, vivirá, aún después de haber muerto, porque esta es Palabra de Dios.